Hola, hola, bienvenidos a Kareki Street, en primera persona, bienvenidos con un nuevo video señores y hoy vamos a hablar de la última información, actualizaciones, novedades y la fecha de lanzamiento global que tendría Kareki Street en este momento también les estaré hablando por fin de la subida que tendría Kareki Street en una de las tiendas que teníamos para dispositivos Android, listo entonces de todo eso estaremos hablando de este video y también recuerden que cualquier noticia de información nuevas que quieren saber con respecto a Kareki Street la estaré subiendo inmediatamente al canal, entonces les recomiendo que estén pendientes para ser completamente actualizados de la última información, listo si nos vamos a comenzar y lo primero que tendríamos es que ya estamos a mediados de diciembre señores, prácticamente ya se está acabando el mes y también el año y todavía no ha salido Kareki Street, la última información que tuvimos con respecto a los desarrolladores es que nos decían que están haciendo todo lo posible están haciendo el máximo esfuerzo para sacar Kareki Street en este mes de diciembre, digamos que no pasa directamente el año ya por fin tenemos que salió la versión de iOS que es muy importante, ya por fin la liberaron globalmente todos los que tengan iPhone o dispositivos iOS, iPad directamente le pueden descargar inmediatamente yendo a la tienda, listo ya que está completamente abierto para todo el mundo pero que pasa con este lanzamiento, prácticamente se ha visto y se ha estado reportando de que muchos jugadores han reportado bastantes errores que están presentando con el juego el está recalentando, no está bien optimizado, a veces se le laguea o se crashea y también están teniendo problemas con el tema del ping, listo que les ha andado con bastante lag me imagino que los servidores deben estar demasiado saturados porque Kareki Street están mostrando que tienen demasiados jugadores y cada vez se van sumando más y más entonces los servidores como que no están aguantando y están haciendo todo lo posible para estarlos mejorando adicional a eso también están trabajando en la versión de PC que recordemos que también va a estar saliendo en diciembre, listo y también están trabajando a la misma vez en la versión de Android, entonces imagínense todo el trabajo que tienen en este momento para estar cumpliendo con todas las expectativas que tienen todos los jugadores que anhelamos de estar jugando Kareki Street lo antes posible aparte de eso imagínense si los servidores de iOS ya están saturados y tienen bastante lag imagínense cuando abran el juego globalmente para la versión de Android y va a ser millones y millones de los jugadores que van a estar entrando a la misma vez y es muy probable de que estemos tumbando los servidores apenas lo estén abriendo, listo, creería yo porque la cantidad de comunidad de jugadores que quieren estar jugando Kareki Street desde ya a la primera hora que estará abriendo pues es bastante, bastante grande, entonces así mismo se tienen que preparar para estar abriendo esos servidores pero bueno, ¿qué ha pasado con la versión de Android? ¿cuál ha sido el avance que teníamos en la versión de Android? pues lo que se ha estado viendo con respecto a la información oficial de los desarrolladores es que lo que nos dicen es que el juego ya lo tienen completo, ya prácticamente lo tienen listo pero ¿cuál fue el único problema que les presentó para estarlo sacando en el mes de octubre y noviembre? que prácticamente ellos muy textualmente nos estuvieron informando que ellos intentaron subir el juego a la Play Store ya tenían el juego completo, ya prácticamente lo estaban subiendo a la plataforma de Play Store para que todo lo podamos descargar desde cualquier país pero el problema que les colocó la Play Store es que no les dejaba subir un juego que tuviera más de 3.9 GB si no estuviera mal, directamente a la plataforma y la única opción que tenían es directamente bajarle el peso al juego y una vez accediéramos al juego, lo tuviéramos descargado pues al momento de abrirlo nos estaría descargando todas las otras GB que le quedaran faltando al juego esto ya lo hemos visto con bastantes juegos, con Mobile, Genshin Impact, etc. juegos que son bastante pesados pero una de las que descargamos desde la Play Store pesa bastante poco pero cuando lo abrimos empieza a descargar en realidad toda la cantidad de GB que realmente está pesando el juego lo digamos que veía como lo más normal pero Karekia Steam no tenía pensado esto ya que es el primer juego que crea mundo abierto con gran cantidad de contenido uno lo tenía ampliado y los tomó por sorpresa entonces la última información que nos dieron es que estaban trabajando en optimizar el juego bajarle el peso y que una vez lo descargáramos pues pudiéramos bajar todas las otras GB directamente en nuestro celular pero ya con la aplicación descargada ese es el trago que están haciendo en este momento el juego ya está listo, el juego ya prácticamente lo terminaron pero la última información oficial como les digo es que están trabajando en bajarle el peso para que lo pudieran estar descargando directamente en sus celulares listo, entonces era la última información que teníamos oficialmente aparte de eso también tenemos que tener en cuenta el lanzamiento para iOS prácticamente lo que sabemos es que los desarrolladores quieren hacer todo lo posible para sacarlo en diciembre y en la versión de iOS prácticamente lo anunciaron un día antes de que estén abriendo los servidores podemos tomar como referencia esto que pasó con iOS y en cualquier momento ya sea 16 de diciembre, 15 de diciembre o el mismo 31 de diciembre o a finales de este mes en cualquier momento podrían estar anunciando que efectivamente Karekia sí estará abriendo los servidores un día después de que ellos lo estén anunciando listo, entonces como les digo puede pasar en cualquier momento algo que también tenemos que tener en cuenta es que los desarrolladores quieren hacer todo lo posible para sacarlo este mes de diciembre obviamente esto les va a repercutir en que van a recuperar toda la inversión que le metieron al juego y todo el tiempo dedicado muy rápidamente porque van a entrar millones y millones de jugadores y obviamente todos vamos a estar recargando, comprando todas las skins, comprando todos los carros, etcétera listo, entonces sería el objetivo de ellos y también podemos estar tranquilos y seguros de que el juego ya está bastante avanzado ya que ellos tenían estimado estarlo sacando en el mes de octubre imagínense que ya tuvieron dos meses más para estarlo puliendo y estarlo detallando y sobre todo estarle bajando todo el peso que tiene actualmente aparte de eso el juego ya está subido en una de las tiendas de Android señores, así como lo oyen, prácticamente en TapTap ya lo subieron ya el juego directamente podemos hacer el pre-registro para cuando esté saliendo podremos estarlo descargando y esto es un paso bastante grande e interesante ¿por qué? porque prácticamente los que ya hemos utilizado TapTap por bastante tiempo y hemos esperado lanzamientos de juegos sabemos que una vez que lo suben a TapTap después estaría saliendo en la Play Store directamente entonces es muy importante, TapTap prácticamente es una Play Store china en la cual podemos descargar cualquier juego que nosotros queramos entonces es bastante interesante que por fin lo hayan subido directamente en TapTap y que después lo tengamos en la PC directamente para estarlo descargando directamente se pueden meter en este mismo momento a TapTap y hacer el registro anticipado para que una vez abra el juego o sus servidores estén notificando directamente en su celular también en la última información que tuvimos con respecto al juego nos decían de que están trabajando también en un nuevo mapa para estar ampliando ese mapa que tenemos actualmente es un mapa más que todo desértico entonces sería como un nuevo contenido que estará llegando en la versión global de dispositivos Android y de PC entonces también tenemos que tenerlo muy en cuenta sería más contenido para nosotros y que no simplemente nos quedamos en el mapa que estamos actualmente y algo también muy interesante es que tenemos el 15 de diciembre el lanzamiento global de la versión de PC eso es lo que ellos tenían subido en Steam hasta el momento pero todavía falta de que el 15 de diciembre nos estén dando un nuevo anuncio de si efectivamente van a abrir los servidores o lo van a estar postergando directamente al otro año entonces el 15 de diciembre ya lo teníamos previsto desde hace bastante tiempo porque ya fueron los encargados de estarlo anunciando pero vamos a ver qué pasa pasado mañana porque tendrán que pronunciar sí o sí con respecto a este lanzamiento global o si lo atrasan también en la versión de PC listo, sería bastante interesante y algo que también tienen que tener cuidado sería con respecto a la información falsa ya hemos visto bastantes cuentas en Twitter que están colocando bastantes nombres parecidos a las cuentas completamente oficiales de Carex y Carex Technology están queriendo imitar esas cuentas para ganar seguidores y están colocando publicación falsa para estar creando hype y que después la gente esté decepcionando entonces tienen que colocar bastante cuidado con toda la información que se está rotando porque no todo es verdadera a veces la gente está aprovechando el hype que tiene el juego y está colocando información que no tiene nada que ver o fechas falsas que no son completamente oficiales igualmente acá en el canal está trayendo siempre la última información, contenido, novedades, cambios con respecto al juego y fecha de lanzamiento global apenas la estén anunciando de manera completamente oficial y también recuerden que yo tengo contacto con los desarrolladores de Carex y así por medio de correo entonces también les pregunto a ellos cómo va el avance, cómo va el juego para así también traerles nueva información completamente oficial que haría lo más importante, listo entonces no crean en esas cuentas falsas o información falsa ya sé que todos estamos emocionados por jugarlo y que nos parece un poco injusto de que iOS ya lo pueda estar jugando y Android todavía no, listo pero por lo menos el juego va a salir bastante optimizado y con demasiada calidad para que lo podamos estar probando lo antes posible en nuestros celulares y también en la versión de PC que no la podemos dejar de lado porque va a ser la versión que va a tener mejores gráficos que todos ¿vale? haría toda la información que teníamos por el momento mañana nos veríamos con otro nuevo juego para dispositivos móviles espero les haya gustado y sobre todo les haya servido esta información y les gustó pueden darme un like a todos los apóstoles que viven al canal para recibir todos los videos que viven en la campita para no perderse ningún video pueden compartir este video con sus amigos porque juro que les va a gustar y se nos va a hacer bastante con Carex y así la última información que tenemos con respecto al lanzamiento global de la versión de Android y que por fin ya está subido a Taptas de manera completamente oficial ¿listo? yo soy Pia Persona y nos vemos en el siguiente video y ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!